Nuevamente, Nuevo Laredo se encuentra siendo huésped de diversos comerciantes del interior de la república, mismos que acuden a la ciudad con la finalidad de dar vida a la primera entrega de Expo Piel del Año, evento en el cual se ofrecen diversos productos de piel a precios accesibles para la comunidad. Empezamos el día de hoy, llegamos el día de ayer y apenas hoy estamos inaugurando. ¿Hasta qué día van estas? Hasta el domingo 16 de febrero aquí los esperamos. Estamos ofreciendo chamarra de piel, todas, si necesitas echarle un ojo, es pura piel, chamarra para dama, para caballero con los mejores caminados y también traemos la línea de sombreros, también para dama, para caballero traemos sombrero vaquero, tejanas, cubano, todo con precio de león. Bueno, los sombreros los hacemos en San Pancho, digo San Francisco, en Puerto, y toda la chamarra de chanleón, es importante que traemos corros finos, tenemos correderas de la mejor calidad a muy buen precio. Somos fabricantes, entonces mejor precio no van a encontrar. Tenemos precios para mayoristas, enviamos a toda la república, llegan dos, tres días para que hagan también su negocio. Gente, hay que apoyar el autoempleo y esta es una muy buena opción, son chamarras de la mejor calidad y pues con precio de fabricante, ¿qué te cuento? Esta es la tercera ocasión que venimos, o sea, hace como 6 o 8 meses, una cosa así, y esta es la tercera vez que venimos. ¿Y cómo les fue en las ventas en esta expo piel que acaba de pasar? La verdad, la gente bonita de aquí, padrísimo, y se fueron muy contentos, de hecho hace ratito vino una persona que ya no se había comprado anteriormente, que está encantada con su chamarra y ya vino por otra. Como puedes aparecer, tenemos un amplio surtido en lo que es encalzado, en piel de borrego, muy, muy suavecito para las personas que tienen el pie delicado. Vamos a estar hasta el día 16 para que vengan y aprovechen las grandes ofertas que tenemos directamente de Longo en A4 para ustedes. ¿Cuáles son los que más se demueven? Mira, pues ahorita estamos moliendo un poquito más lo que viene ya la temporada de primavera, es la sandalia, y lo que más trabajamos es el zapato suavecito para las señoras, también contamos con un amplio surtido en bota vaquera, en tenis, en piel, que ya ves que acá la flotera maneja mucho, nosotros traemos mucho calzado en piel, sobre todo también en tenis, en piel. Pues mira, las expectativas son grandes, lo que pasa es que la gente ya nos conoce y se acerca mucho a lo que es el calzado de piel, sobre todo piel, ya es que aquí en Fonotay hay mucho calzado chino, y lo de fondo es un nacional, y la gente viene sobre todo por barquillos. Bueno, sabemos que vinieron hace poco, en diciembre, creo, ¿verdad? Sí, estuvimos aquí en diciembre con un amplio surtido en bota, ahorita ya traemos más zapatos, un poco más abiertos, plataformas abiertas, zapatos descubiertos, lo que viene para ahorita para la temporada. ¿Cómo les fue con las ventas del diciembre? La verdad es que subo muy bien, la verdad la gente ya nos conoce, ya saben que año con año estamos en estas dos fechas, esa es la de diciembre, la gente ya nos conoce, ya nos ubica. Sí, auguramos un buen éxito, la gente ya nos ubica de esta temporada y la de diciembre. Con información de Pavel Morfín, para Líder TV, Gaby Rom.